Tú sabes cómo es esto. Si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, ay, amor mío, ay, mía.